Tienes el encanto Tienes el hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver y al cielo Agradecer por tanta felicidad Siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón En el verde parquecito Donde aquella tarde estaba Y que eras tú lo que siempre soñé Soy feliz porque tú eres la muchacha que me quiere Y poder siempre tener la dicha de tu amor Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón 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 No, no, no Es feliz mi corazón No, no, no No, no No, no No Gracias.